Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No me canse ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quemas por dentro y lento te convierte en tierra Con las manos arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No te quite ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro Balanza que es una locura, morena ven a mi lado, nadie va a ficar pelado Quiero perderse el futuro, balanza que es una locura, morena ven a mi lado, nadie va a ficar pelado Hoy, 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 hoy Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza, pioma locura, morena, rellame a un lado Ninguém va a ficar parado Quero ver nescer Kuduro Balanza, que es una locura, morena, ven a mi lado Ninguém va a ficar parado Oi, 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 oi É pa' quebrar Kuduro, vamos dançar Kuduro Oi, 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 oi Seja morena, loira, ven balanzar Kuduro Oi, 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 a lua espanha La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro Aionics And all the hands low in me, charges slowly take up And the violence, cause such silence, who are we mistaken? But you see, it's not me, it's not my family Ea-hae, 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 ea-hae With their tanks, and their bombs, and their bombs, and their guns Ea-hae, 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 ea-hae What's in your head? Ea-hae, tombi, 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 eh, eh What's in your head, Topod, Topod, Topod? Zambia 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 En tu cabeza, en tu cabeza Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!